Las varices son más que una cuestión estética. Si no son tratadas, pueden conllevar a más complicaciones. Si usted tiene síntomas como dolor en las piernas, pesades, calambres, ardor, hinchazón y heridas sin cura, no retrase su visita a USA Vein Clinics. Un tratamiento en USA Vein Clinics tarda solo 15 minutos y es cubierto por la mayoría de los planes de seguro médico y Medicare. Llame a USA Vein Clinics para programar su consulta al 501-391-1101. Gracias.